¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Ahora vamos a preparar una deliciosa agua de horchata para este calorcito. Así que yo paso a dejarles el paso a paso y los ingredientes para preparar esta deliciosa agua de horchata. ¡Hola! Dos ramitas de canela o también pueden utilizar una. Yo estoy utilizando dos porque eran chiquitas las mías y por eso puse dos, pero ustedes pueden utilizar las que gusten. El arroz yo lo tengo remojando hace ya como cuatro horas, pero si ustedes gustan lo pueden dejar remojando toda la noche para que el arroz esté más así como que ya explotó bien el arroz, como que se hizo como una esponjita. Entre más tiempo lo dejen remojando es mejor. El mío estuvo como cinco horas más o menos. Y bueno, pues yo ya lo voy a pasar al vaso de la licuadora para llevar a licuar muy bien el arroz con la canela. También vamos a poner la misma agua donde estaba en remojo el arroz. Y vamos a licuar muy bien. Y una vez que lo tenemos bien licuadito, lo vamos a pasar a una jarra más grande. Con un colador vamos a empezar a colar porque no queremos que se pasen los grumitos que quedan de la canela y del arroz. Y yo voy a dejar esto en el vaso de la licuadora para llevar a licuar las leches. Vamos a poner la leche condensada. También vamos a incorporar la lata de leche evaporada. La cucharadita de vainilla. La taza de azúcar si gustan la pueden poner aquí o si no la echan después en la jarra donde van a hacer la horchata. También vamos a incorporar una tacita de agua y vamos a llevar a licuar nuevamente. Ya que está bien licuadita la vamos a pasar otra vez a la jarra, pero vamos a colar para que no se vayan todos los grumos. Y aquí es donde vamos a incorporar la taza de azúcar. Y aparte vamos a estar poniendo dos litros más de agua. Vamos a revolver muy bien y vamos a probar a ver si está bien de azúcar. Ya está bien de azúcar. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner hielo. Aquí tengo yo estos hielitos en cuadritos. Vamos a servir en un vasito para probar a ver cómo está la horchata. Ya fresquecita, sabe muy rica. Aquí está ya este vasito servido. Le ponen su popote y pues a probarlo. También vamos a poner en una jarra de vidrio para que se vea más bonita la presentación. Vamos a poner hielos también y vamos a poner también agua de horchata en esta misma jarra. Es más pequeña que la que yo estoy utilizando. Y pues aquí está ya la jarrita, el vasito listo. Ya nada más para probarlo y tomarlo. Y está bien deliciosa. De verdad queda muy rica. Yo les invito a que hagan esta deliciosa agua de horchata. Y bueno pues esto es todo. Gracias por ver mis videos. Nos vemos en el siguiente video. Bye y hasta la próxima. Dios los bendiga. Adiós. Dios los bendiga. 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 Dios los bendiga.